¿Cuántos meses hay en 9 años? Empezamos por acá, así que vamos colocando primero el 9. Ahora viene años, pero con multiplicación tenemos que colocar su equivalente porque necesitamos en meses. Aquí está, año es 2 meses, así que en vez de esto va ese 12. Listo, ahora se multiplica 9 por 12, sería 108. Y listo, ahora baja la palabra meses y listo. Entonces hay 108 meses en 9 años.